Bueno, estamos con Belén Oshamburu, que ha implementado ahora una red de escucha muy importante, sobre todo en estos momentos donde uno debería tal vez quedarse más tiempo en su casa. Contame un poco de qué se trata, sabemos que hay buzones en diferentes lugares, vos me vas a decir dónde. Sí, un poco dándole continuidad a lo que estamos trabajando de visibilizar números de teléfono importantes para si vivís alguna situación de violencia de género, y de intentar acercar la oficina a todos los barrios. Nosotros trabajamos la idea de generar buzones que están puestos en los baños de cada centro de salud, de cada CAPS, entonces con la lógica, digamos, de que si necesitas contactarte con nosotras a la oficina, dejas tu nombre, tu nombre y un número de teléfono, y si lo necesitas, un horario en el que te puedas, que te contactemos, digamos. Lo pones ahí y desde el centro de salud nos van a pasar la información a nosotros y nos vamos a estar comunicando. Nos parece súper importante que haya ese acercamiento, que sea súper sencillo, es privado, solo es poner un nombre y un número de teléfono y el resto lo trabajamos nosotras desde la oficina. Belén, en estos días, o en estos días que ya han pasado que tienen estos buzones, ¿han visto mucha repercusión? ¿Han tenido más consultas? Todavía no tanta, pero bueno, estas son como políticas que se implementan y espacios que se construyen. Nosotros lo que queremos es, vemos la necesidad de que la gente se pueda comunicar fácil con nosotros y acercamos esta herramienta y la manejamos con los medios, con los centros de salud, para que le digan a las personas que está disponible. Ahora depende de cada persona apropiarse, digamos, del espacio y poder hacerlo. Así que nos parece súper importante en esta etapa eso, decir que están, que si estás atravesando una situación de violencia de género podés dejarnos ahí. También están los números de teléfono, el 147, el número del juzgado, de la comisaría, para que se puedan anotar si lo necesitan. Y ahora depende de las personas, ojalá que no lo necesite nadie, pero si lo necesitan sabemos que está. Belén, esto realmente es un tema importante porque, bueno, cada acción que se lleve a cabo es justamente para saber, para visibilizar, para conocer la problemática de las familias que lamentablemente algunas familias están atravesando. ¿Qué se hace con eso? Luego, digo, ¿cómo se procede después, una vez que ustedes reciben esta consulta o este número de teléfono? Eso va a depender de cada situación en particular, pero la garantía que intentamos dar es que, que intentamos, no quedamos, es que ni bien tengamos ese número de teléfono, comunicarnos. Y a partir de ahí escuchar, respetar a la persona lo que quiere hacer, de qué manera, orientar y articular. Pero principalmente nuestras premisas de trabajo son la escucha necesaria y el respeto del otro, o de la otra. No ponerlo en una situación de, bueno, vení, yo te soluciono esto, te arreglo lo otro. No, escuchar, respetar y articular, porque el municipio está trabajando de una manera muy articulada para poder dar respuesta a esto. Y también nos parece una iniciativa que es muy interesante en contexto de pandemia, pero que también va a seguir cuando no haya la pandemia, porque nosotros estamos en la oficina en el Molino, en el barrio Molino. Y bueno, queremos acercarnos a todos los barrios, al hospital, y también vamos a intentar hacerlo en las localidades. Bueno, Belén, realmente uno sabe que no es ingenuo ante estas situaciones, sabe que tal vez las víctimas tienen miedo o les da desconfianza, porque esto es nuevo, ¿no? Uno dice, bueno, yo dejo mi nombre y mi número de teléfono y no sé qué pasa después. Pero bueno, hay que, como vos decís, garantizar esa discreción que uno se va a comunicar con la persona directamente y que no es algo que se va a publicar de manera masiva. Sí, armamos un protocolo interno que hay una persona sola responsable de cada centro de salud, que es un profesional y que tiene su secreto profesional, digamos, y nos lo manda directamente a nosotras de la oficina. Esa es la única ventaja. Y además que tampoco vos en ese papel que nos anotás pones cuál es tu situación. Es simplemente tu nombre y tu número de teléfono. El resto nos encargamos desde la oficina garantizando el espacio de cuidado, de contención y de asesoramiento. Bueno, Belén, volvé a repetir entonces de qué se trata y los lugares donde van a estar estos buzones. Bien, en todos los centros de salud de la localidad van a encontrar a los baños un buzón que está de color violeta y entonces que está Carrillo, Industrial, Molino, Retiro y Trocha. Los cinco centros. Hay también una lapicera y un anotador. Pueden dejar su nombre, un número de teléfono y, si es necesario, un horario en que puedan ser contactadas. Lo dejan ahí y nosotros, en el término de 24 horas, nos vamos a poner en contacto con las personas. Excelente, Belén. La verdad que los felicitamos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre.